Bien, continuamos con más de Primeras Noticias, 7 de la mañana con 47 minutos y vamos a conversar en esta oportunidad con Giulio Cellini, el exabogado y consultor político, quien le agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy, comenzando la semana. Con muchísimo gusto, un placer y buenos días para ustedes y todos. Queremos conocer su apreciación acerca de lo ocurrido durante este fin de semana. Sabíamos que tenía que ser antes del 20, pero el Consejo Nacional Electoral dio una prórroga luego, sin embargo un sector de la oposición dio un nombre, un nombre que en definitiva sustituye a la candidata que en un momento fue electa en un proceso primario y que no podía participar por su condición legal. Mire, yo creo que primero valorar algo que a mi juicio es probablemente el acuerdo más importante que la oposición ha alcanzado en los últimos años, entendiendo el contexto que la oposición ha tenido en los últimos meses particularmente, de una gran división, de grandes fracturas a lo interno, inclusive luego de la primaria y con relación a la discusión sobre qué camino tomar ante las dificultades que hay en el escenario electoral en materia de garantías, pero también ante la imposibilidad de que la candidata escogida, como usted bien lo decía, en primarias pudiera inscribirse. Y obviamente eso planteó una serie de dilemas estratégicos a la oposición que tenían que ver con si participar o no en una elección a todas luces no competitiva, o si por el contrario sostenerse en la ruta electoral, que creo que fue una decisión acertada. Y ante los obstáculos derivados de la imposibilidad de que María Corina Machado pudiera inscribirse, ante la imposibilidad también de que Corina Llores pudiera inscribirse, la oposición toma en ese contexto tan difícil una decisión muy importante que es poner en manos del embajador Edmundo González Urrutia la responsabilidad de conducir a nivel candidatural el proceso de cara a la elección presidencial. De tal manera que en medio de ese contexto, haber tomado esa decisión de poner las aspiraciones por una parte de María Corina Machado, que legítimamente fue escogida en una elección primaria, pero también la posición del gobernador Rosales que depone su candidatura y la pone también en manos del embajador González Urrutia, creo que es una decisión importante y hay que valorar ese gesto. Ahora, ¿por qué hacer esto o por qué fue necesario hacer esto si María Corina Machado desde el momento de su inscripción, en el proceso primero, sabía que estaba inhabilitada y que no podía participar? Rosales se inscribe cinco minutos antes de que cierre el proceso electoral y nadie conoce a Edmundo González Urrutia. Bueno, ese es el gran reto que tiene la oposición venezolana en este momento, tratar de conseguir que el país vea a Edmundo González Urrutia como la herramienta para producir el cambio político. Al final, este país en 80% tiene la necesidad o ha planteado, lo viene planteando de forma transversal en los estudios de opinión, la necesidad de que se produzca un cambio político en el país. Y María Corina Machado, que hasta hace un año no tenía los índices de aprobación que hoy tienen las encuestas, pareciera que el país la vio como la herramienta para producir ese cambio político y hoy ella tiene un rol orientador. Su rol es básicamente plantearle al país una ruta que hasta ahora, por fortuna y por gracia de Dios, se mantiene siendo la ruta electoral. Por supuesto que es un reto importantísimo para la oposición tratar de que una figura desconocida, digamos, en la opinión pública, pueda convertirse en un fenómeno electoral, en el abandorado. ¿Quién es José Luis Urrutia? Mira, yo en lo personal tuve la oportunidad de trabajar con él hace años atrás, creo que es una persona que goza, digamos, de una gran trayectoria en el orden profesional, en el orden diplomático. Es una persona moderada, es una persona que tiene la idea de construir, siempre ha estado en una posición discreta, buscando construir, bueno, opciones para este país, opciones viables para este país y, bueno, la vida le plantea este reto que obviamente no es menor y él lo sabe y obviamente, bueno, lo importante de todo esto, fíjate, es que nadie de los que está en la palestra pública hoy está liderando este proceso o por lo menos no liderándolo a nivel de candidatura. O sea, le toca a una persona surgida del mundo diplomático, del mundo académico, como, bueno, porque las circunstancias así lo han planteado. ¿Y qué pasa con los otros 12 candidatos? Porque la sector oposición diría 12 candidatos. Bueno, evidentemente ahí, bueno, se habla de que el grupo de candidatos de lo que otrora fue la Alianza Democrática, pero que en este momento se candidatearon cada uno por su lado, estarían buscando ponerse de acuerdo en torno a una figura, quizás la más competitiva de ellos. Bueno, y eso es una tarea que ellos tendrán que resolver. Pero el centro del asunto, por lo menos para la plataforma unitaria, es precisamente que su candidato Edmundo González pueda mantenerse por una parte como candidato y que el resto de los partidos que forman parte de la plataforma unitaria y que habían inscrito al gobernador Rosales, ahora puedan inscribir a Edmundo González. Y por supuesto que, bueno, todavía hay obstáculos a los efectos de poder procesar esas sustituciones. Yo creo que eso es totalmente inconveniente en este momento, al final. Pero qué miedo puede tenerle el gobierno a Edmundo González si es una persona aparentemente desconocida en la opinión pública y a la cual le va a costar, porque no tiene trayectoria política pública. Es decir, es una persona que siempre ha estado en situación de discreción, en situación pues de... Y ahí digo cómo lanzarlo como carne de cañón, porque si no tiene la experiencia que usted nos acaba de decir, si no tiene el conocimiento que nos acaba de decir, más allá de ser un diplomático de carrera, un diplomático que ha representado a Venezuela, la política no es diplomacia. Es un hombre... Es parte. Es parte, pero fíjate, yo no he dicho en ningún momento que el embajador González Urrutia no tenga ni preparación ni... Pero no tiene la experiencia. Bueno, no es un político, no es un político, pero ha hecho política. De hecho, él es fundador de la mesa de la Unidad Democrática y él forma parte de la junta directiva del partido MUT, por lo cual él ha tenido una gran participación digamos política. Rosales fue gobernador, María Corina fue diputada. Sí, pero es que estas condiciones son totalmente diferentes. En un país normal, donde hubieran condiciones normales, tanto Rosales como María Corina hubieran podido candidatearse, se les hubiera permitido participar, tienen una trayectoria política. Pero Rosales está vinculado, él declina. Perdón, se han formado para eso. Rosales tiene una trayectoria política impecable, ha ocupado básicamente todos los cargos de elección popular, lo cual le da, por supuesto, la legitimidad para aspirar a ser presidente de la República, con toda la legitimidad del mundo. Pero el momento del país pareciera que plantea algo distinto. Yo creo que Rosales tenía ventajas competitivas para este proceso. El país, los que lo quieren y los que no, todo el mundo lo conoce. Y eso es una ventaja competitiva en este momento, porque tiene un nivel de conocimiento amplio. Bueno, en este caso pareciera que privó en la oposición la tesis de que había que buscar una figura, más bien, que no tuviera lo que coloquialmente hablamos como rabo de paja. Entonces, básicamente esa fue la, bueno, y esa fue la postura que tuvieron la mayoría de los partidos. Lamentablemente, aquí se hizo una elección primaria, no se permitió que la candidata se inscribiera y a la oposición le tocó tomar una decisión in extremis, a última hora. Y esa decisión derivó en la candidatura del embajador González Urruti. Eso plantea para la oposición una serie de retos que tiene que ser, que tiene que ver con posicionar la figura del mundo González y que la gente que quería votar por María Corina, que quería votar por la opción que plantea la plataforma unitaria, lo vea a él como esa alternativa, pero también le plantea al gobierno un dilema estratégico. El gobierno va a cerrar las vías de manera definitiva para que González Urrutia pueda finalmente ser candidato apoyado no solo por la tarjeta de la unidad, sino también por el resto de los partidos. Ahí hay un dilema estratégico que tiene el gobierno, la pelota está del lado del gobierno en este momento. Estamos a tiempo, quedan tres meses para el proceso electoral. Y son tres meses suficientes para dar a conocer a una persona sin la experiencia política en un momento como este en que Venezuela exige el tiempo. Por supuesto que es difícil. Tres meses pareciera muy poco tiempo, pero yo no subestimo a este país. Yo creo que a veces pensamos que la gente es tonta y por supuesto que hay dificultades en materia informativa, por supuesto que hay dificultades, bueno, si un país que en su mayoría no tiene luz, no tiene internet, etc., por supuesto que es difícil. Las vías son complicadas. Pero bueno, ahí está el reto de la oposición. Ese fue el camino que se escogió. Pero yo creo que hay que resaltar, insisto, el hecho de que en medio de las condiciones tan adversas se haya tomado la decisión de asumir la ruta electoral. ¿Por qué siempre escoger el camino más difícil? Y digo escoger el camino más difícil porque si sabíamos de un principio que María Corina Machado estaba inhabilitada porque hacer una primaria donde ella participa, gana y obviamente no se puede inscribir porque inscribir a Manuel Rosales siendo gobernador del Zulia y luego declina. ¿Por qué siempre se ha dado tan difícil cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela al principio dijo nuestro candidato es Nicolás Maduro y así se mantiene? Bueno, yo creo que tienes razón en tu comentario. Sin embargo, también está el argumento de que la Comisión Nacional de Primarias y la oposición en el momento no podía supeditar a un hecho del momento algo a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Había una, sigue habiendo un proceso de negociación que se sostiene y por todas las vías había que buscar la forma de presionar que se pudiera producir la inscripción de María Corina Machado. Eso no pasó, creo que como tú bien dices había señales suficientes de que eso no iba a poder ser así. Pero bueno, al final del día es un hecho incontrovertible, nos guste o no, que la señora María Corina Machado venía registrando en todos los estudios de opinión previo a la primaria y posterior a la primaria todavía al día de hoy un favoritismo electoral. Entonces dejarla por fuera del juego hubiera, pudo haber sido para la oposición perjudicial. Al final del día ella hoy tiene un liderazgo y creo que está cumpliendo su función orientadora para sorpresa de muchos de nosotros y debo decirlo, ella ha sostenido la ruta electoral después de tanto tiempo estigmatizando esa vía, ella hoy ha sostenido la ruta electoral y yo creo que hay que reconocerlo. Y ese camino hoy hay que sostenerlo inclusive con los obstáculos que se van a presentar en los próximos días y en la próxima hora. Ahora, yo lo dije en varios espacios previos al proceso de inscripción, sabemos perfectamente que van a haber obstáculos y hay que tener una lista por lo menos de 20 personas. Bueno, que se siga impidiendo que la oposición pueda tener una candidatura a surgir de su propia decisión. O sea, pero si al final se cierran los caminos y lo que se conduce es a que la oposición tenga que apoyar a un candidato como obviamente el gobierno quiere, poco competitivo, que genere fracción. Porque el tema está en que la situación del mundo González Urruti es muy distinta en el sentido de que genera unidad en la oposición a pesar de su... Pero ni habiendo 12 candidatos. Bueno, pero es que a los efectos de la oposición venezolana la estrategia es plantear que la candidatura de oposición es la surgida de la plataforma unitaria. ¿Y por qué hay más candidatos de otro sector? Bueno, habría que preguntárselos a ellos, tienen derecho todos a participar y yo creo que... O sea, que no hay una unidad en la oposición. Bueno, lo que pasa es que pareciera que algunos sectores que en algún momento fueron de oposición y que con muchas razones, muchos de ellos, que los conozco y he conversado con ellos e inclusive apruebo muchas de las cosas, de los argumentos que tuvieron para salirse del esquema, digamos, de la oposición formalmente hablando, ellos hoy en día pareciera que muchos de esos argumentos no están vigentes porque los que hablaban de extremismo, los que hablaban que la oposición estaba buscando salidas contrarias a la constitución porque hoy no se reúnen en torno a la figura de la candidatura unitaria, por ejemplo, porque no se busca un mecanismo, por ejemplo, de encuesta para buscar precisamente promover la unidad, pero solamente siendo candidato y criticando más a la oposición que al gobierno, yo no sé cuál es el juego que muchos de ellos, no hablo por todos, estarían jugando. Queda mucho por cortar, queda mucho tema por discutir y lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero de seguro aquí lo esperaremos en una próxima oportunidad. Con mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias a Giuliano Cellini, él es analista, político, abogado y estuvimos conversando acerca de la situación política que vive en Venezuela durante estos días de cara al proceso electoral del próximo 28 de julio. Gracias por su sintonía, a quienes nos sintonizaron a esta hora a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y a través de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatírez. A todos los esperamos mañana a las 7 de la mañana cuando nuevamente estaremos con ustedes a través de Primeras Noticias por Canal y que tengan todos buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!